La siguiente plática que tenemos lleva el título ¿Por qué Big Data no se trata solo de Hadoop? Como ustedes saben, Big Data es un tema de gran relevancia. Es justamente el número actualmente en circulación de la revista Software Guru se enfoca en el tema de Big Data. Una de las empresas que está bastante involucrada en Big Data, el análisis de Big Data es Pentaho, que nos presenta esta plática y que de hecho Pentaho es una empresa que provee soluciones de software para inteligencia de negocios y análisis de datos, open source. Entonces, bueno, ya el conferencista José Luis Cámara nos platicará más sobre esto. Bueno, por favor, dame la bienvenida y vamos a comenzar. Bienvenido, José Luis. Tienes ahorita en mí tu micrófono, ya te podemos escuchar. Perfecto. Ok. Gracias, Pedro, y buenas tardes, buenas noches a algunos otros. Bienvenidos a las conferencias de Software Guru. Tengo entendido que ya han tenido un día largo con ellos y, pues, nada más espero no ser más complejo toda esta presentación. Nada más un dato, mi nombre es José Luis Cámara. Tengo casi 20 años trabajando en el área de Business Intelligence in Big Data Warehousing. Diferentes proyectos recubiertos en México, Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos. Y actualmente soy el gerente de canales para Fentajo en Latinoamérica. Bueno, pasando directamente al tema, una de las cosas que está sucediendo actualmente es de que los datos han ido creciendo. Hay las empresas que incluso se encuentran o empiezan a comenzar a sentir preocupadas de la cantidad de información que tienen que procesar día a día. Y ha habido incluso encuestas de IDC, de Data Warehousing Institute y de Gartner que ilustran todo este tipo de tendencias que se ha ido utilizando, ¿no? Y incluso muchos de estos datos son datos no estructurados. Ya no es que nosotros vayamos a bases de datos relacionales a hacer queries para hacer análisis, sino que mucho de la explosión de la información se ha dado precisamente por el Internet. Pasando un poco a lo que es Big Data, probablemente algunos de nosotros que nos gusten los números nos preguntemos a qué se debe, ¿no? ¿A qué es todo esto, no? Obviamente tiene que ver con la capacidad de algunos equipos y que las capacidades incluso de almacenamiento han ido creciendo. Pero no nada más eso, sino también que el mismo Internet ha proporcionado diferentes elementos como para que el volumen de información haya ido creciendo, ¿no? Incluso un dato curioso aquí, como lo ven, puede ser que Google procesa alrededor de 400 petabas de información y eso es una estadística del 2007. Entonces, ustedes pueden irse imaginando a qué se refiere esta cantidad de información. ¿Cuáles son las tres dimensiones para considerar Big Data como tal? Primero, es la cantidad o el volumen de información que estamos recibiendo en nuestras organizaciones y que de alguna manera tenemos que procesar. Segundo, es la velocidad con la que percibimos esta información. No es incluso que esté táctica, sino que nuevamente el Internet ha provocado que las campañas de publicidad que a veces generan las organizaciones generen también retroalimentación y esta es la cantidad de información que estamos recibiendo en el tiempo, ¿no? Y más que nada también la otra dimensión es la variedad de datos con las que contamos. No nada más son datos estructurados, como decíamos, sino datos semiestructurados o completamente no estructurados. Y ahorita vamos a ver una vista al respecto, ¿no? ¿Cuándo se vuelve esto complejo? Pues obviamente cuando ya no es incluso económico procesar esta cantidad de información. ¿Cuántos de nosotros a lo largo de los años hemos tenido que ir a buscar mayores presupuestos para poder cubrir almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos entre las redes de las organizaciones? Como les decía, algunas de las fuentes de información pueden ser transaccionales. Puede ser, por ejemplo, archivos de detección de fraude, probablemente incluso compra-venta de stocks en el mercado de valores, probablemente incluso también lo que es el análisis de la navegación en las páginas de web. Y alrededor de ello también incluso hay eventos físicos, aplicaciones o eventos de aplicaciones que tenemos que monitorear o eventos de máquinas que tenemos que monitorear, ¿no? Va mucho también orientado a telcos, a transacciones, a servicios de sensores, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes ven, la variedad es bastante grande. No nada más eso, sino que también hay archivos, búsquedas indexadas, mensajes de texto en SMS, cualquier otro tipo de sistema de comunicación. Y pues todo lo que ha dado y lo que ha generado las redes sociales en este sentido, ¿sí? Twitter, Facebook son los más conocidos en este ámbito. Y obviamente el sentido de toda esta información y todo este análisis es entender hacia dónde está orientado todo esto, ¿no? Cómo es que las empresas se utilizan. Algunos ejemplos pueden estar orientados a ver el comportamiento de las personas en la compra de productos para minimizar riesgos y probablemente incluso en cuestiones de seguridad, seguridad a nivel nacional o a nivel internacional, capacidad de consumo incluso de las empresas o de las personas, usos de tiempo, etcétera, etcétera, ¿sí? Estos son varios casos de uso, varias fuentes de información. Obviamente hay un reto en este sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente la cantidad de información que se maneja es grande y cómo hacer sentido de ella es la parte compleja. Y eso de alguna forma en el 2004, cuando Google empezó a crecer, se empezó a enfrentar precisamente con este problema y desarrollaron un esquema que se conoce como MapReduce. Ahorita vamos a abarcar un poco de los detalles al respecto. Sin embargo, este concepto se desarrolló incluso en un ambiente comunitario, ahora se llama Hadoop. La persona que lo creó fue Doug Corry y de alguna forma tiene el nombre precisamente del juguete de su hijo, ¿no? Que así lo llamaba. Hadoop es una implementación del framework que significa MapReduce. Son una serie de funciones que se habían implementado por medio de procesos Java y tiene finalmente dos servicios. Uno que es el Hadoop Distributed File System, que obviamente provee funcionales de alta disponibilidad, tolerancia a fallas y obviamente el manejo eficiente de esta operación. Y por otra parte, lo que son las funciones básicas de mapear y reducir los datos de alguna manera. Estos componentes por lo regular se encuentran en un sistema masivo. Hay un nodo central en el cual distribuye las instrucciones a los diferentes sistemas y cada uno de los sistemas con la capacidad de procesamiento que ellos tienen van haciendo el análisis y reducción de los datos en el ambiente en el que están trabajando. Después el nodo central concentra esa información. Es el momento en el que se reduce esa información que se procesó en cada uno de esos esquemas o equipos distribuidos. Y de ahí es donde se provee precisamente una distribución al respecto, ¿no? Un análisis al respecto. Y finalmente, pues, lo que ha hecho esto es de que varios proveedores, incluso ya en el mercado, han tomado parte de este framework y lo han buscado implementar con ciertas capacidades para aprovechar y explotar la información en esquemas distribuidos, ¿no? Un poquito más a detalle. ¿Qué es lo que significa? Esto es una premisa básica. El input, el output que estamos obteniendo de entrada dentro del proceso, que estamos obteniendo de calidad. Lo que hace MapReduce es mapear todos esos procesos de entrada, sortearlos, definir un valor y una clave del valor. Y al final, después de sortearlos, los reduce precisamente obteniendo una sesión de salida, ¿no? Y el ejemplo básico de esto, esto lo podemos llevar a nivel de detalle, pero un ejemplo de ello es, si ustedes ven estos tres registros que están en la izquierda o a la entrada, es precisamente que se tienen incluso diferentes datos, los cuales se dividen, se mapean cada uno de ellos y se va contando, es precisamente el proceso de Map, generan una clave y un conteo de ellos, se sortean cada uno de estos, imaginen que esto es cada uno de los equipos distribuidos que estamos llevando, y al final se reduce el proceso de conteo para que precisamente se concentre la información en cuanto al análisis de cada uno de estos elementos que se está llevando. Por ahí, Pedro, creo que teníamos una encuesta, creo que ya me la salpé, no sé si sea momento apropiado también para llevarla a cabo. Sí, te la saltaste, pero pues ya la abrí, la acabo de abrir. Entonces, ahorita deberían poder ver un panel de encuesta. Ojalá nos ayuden a contestar con qué tipo de datos se están lidiando ahorita, más que nada. Vamos a dar un minuto más en lo que responden a las preguntas que estamos ahorita mencionando, y continuamos en un segundo. Gracias. 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 λά. A la serie de proveedores comoren en Work чтоб era unoftiddall Work wakeboard Lunch 열ala Pay Bruts cricket sentence, amazón de servicios, incluso ya empieza a utilizar parte de esta infraestructura También, o incluso para vender y ofrecer parte de esta infraestructura. A la vez lo que es no sql non relational, esto se refiere mas que nada a que de alguna forma este análisis de datos no estructurados o semi estructurados provee un un esquema diferente en el cual cómo se hace la investigación de estos datos SQL es el lenguaje tradicional para las bases de datos relacionales en las cuales se obtiene cierta pregunta se obtiene cierta información NoSQL de alguna forma trata de manejar un esquema similar a lo que es SQL un lenguaje comprensible pero que maneje precisamente esos altos volúmenes de información a un costo bajo y finalmente pues bueno las bases de datos analíticas existentes relacionales que existen en el mercado que manejan grandes volúmenes de información por ahí ustedes verán de PISA, Teradata Greenplom como los tal vez más fuertes en ese mercado no desde el punto de vista relacional sino desde el punto de vista analítico Pedro creo que también tenemos una encuesta al respecto Sí, la estoy abriendo ahorita Nuevamente también vamos a dar ahorita un minuto porque es en referencia finalmente a lo que están viendo en la pantalla bow sólo como referencia Recuerden que toda esta información de Hadoop y de bases de datos, etc., se refiere a cómo es que las empresas actualmente están procesando la información que reciben de diferentes fuentes de información de las cuales ya hablamos. Web logs, click streams, datos de diferentes eventos de acuerdo a las reglas de negocio que se tengan, captura de información en transacciones que sigan ciertas reglas, sensores, monitoreo de diferentes aplicaciones, logs que se estén generando a partir también de diferentes sistemas o de diferentes aplicaciones. Todo eso finalmente es procesamiento distribuido y cómo es que se almacena dentro de los diversos datos y los detenidos. Perdimos un poco todavía, José Luis. ¿Nos escuchas? Sí, sí. Ya estás devolviendo. Ok. Muy bien, entonces, ¿por qué las personas ahora que están hablando de Hadoop también se están enfocando en bases de datos analíticas? Recuerden, el enfoque de esto es, ya que tenemos la información, sabemos que existe esa información, sabemos que hay necesidad de procesar esa información, y obviamente se vuelve un poco complejo en ocasiones, el análisis de la información. Porque no nada más es que se tenga acceso, sino que también cómo vamos a utilizar y cómo vamos a darle sentido a esta cantidad de información. Muchas de las funciones incluso tienen que ver finalmente con integración de datos. Algunos casos en los que se utiliza Hadoop para hacer minería de datos y mejorar la inteligencia de negocios, reduciendo costos de análisis y finalmente el análisis también de los, sí, son algunos de ellos. Pero algunos de los retos también que estamos enfrentando, que enfrenta el mercado en general, es que hay una curva de aprendizaje todavía muy elevada, es complejo el esquema. Es difícil incluso encontrar gente en el mercado que conozca mucho sobre esto y que definitivamente sepa la arquitectura, la implementación lo que implica y las consecuencias de definir una nueva arquitectura alrededor de esto. Y la disponibilidad apropiada para generar o utilizar estos productos o estas herramientas también, ¿no? Es una combinación de nuevos productos en un mercado semi-nuevo. Entonces, la mayoría incluso de las personas ahorita han estado desarrollando con Java todos esos conceptos de MapReduce. Haciendo implementaciones de un lenguaje que se llama PIC para utilizar esta información y para el manejo de los datos. Sin embargo, una de las funciones que estamos logrando nosotros hacer es utilizar un esquema gráfico en el cual sea muy sencilla utilizar esta infraestructura sin tener que meterse tanto a la programación Java, ¿no? Y este esquema gráfico de alguna manera lo que hace es utilizar las APIs ya definidas, ya nosotros desarrollamos eso, simplemente tomar esa infraestructura, transferir, aplicar reglas de negocio, transformar procesos de limpieza y finalmente buscar un procesamiento adicional a lo que nada más es el basear la información y el reducir la información. Y hay algunas reglas de negocio en ocasiones que se tienen que aplicar en ese mapeo y en esa reducción. Sin embargo, no es lo único, ¿no? La mayoría de las empresas ahorita, pues, como decíamos, requieren falta de skills en los desarrolladores. ¿Y cómo se hemos sentido en esta cantidad tan grande de información cuando se necesita este tipo de especialización? Desde el punto de vista del negocio, los usuarios de negocio son los que necesitan tomar esta información y lo necesitan hacer lo más pronto posible, ¿no? Entonces, hay una cuestión y hay un sentido de mezclar lo que ya se tiene y quizá desarrollado a lo largo de los años en data warehouse y cuestiones de ese tipo a lo que es el mercado de análisis de información. Y un poco para cubrir esta historia, digamos, desde antes de los 80, cuando empezaron las bases de datos relacionales, se empezó con el manejo de la información, después empezaron a generar ciertos reportes al respecto. Obviamente, sobre los reportes, se empezó a generar cierta información en la cual buscábamos nosotros hacer un análisis de datos y ya el análisis nos daba cierto, desde el punto de vista estadístico, un proceso modelado y de análisis predictivo de los datos que se estaban haciendo. Busca de patrones, incluso la minería de datos buscaba algo al respecto, ¿no? A partir del 2000, más o menos, fue que también empezamos a monitorear ciertos eventos un poco complejos. Ya no nada más era que hubiera internet, sino que estábamos analizando, queriendo analizar, desde el punto de vista de negocio, qué pasaba si subíamos el precio de un producto, hacer ciertas simulaciones, y en ese sentido, al hacer ciertas simulaciones, había ciertos complejos en el manejo y en la manipulación de los datos que nos daba una perspectiva diferente, ¿no? Parte de eso fue que generó todo lo que es el análisis de Big Data, y lo que es, más aún, qué tan rápido recibimos toda esta información, porque ahora requerimos de que esta información sea en tiempo real, y esto da un análisis que ahora se le conoce como análisis dinámico de datos, ¿no? Anteriormente, como decíamos, se utilizaban bases de datos transaccionales, esto es, digamos, no es que se dejen de utilizar, sino que a partir de los últimos cinco años, más o menos, se han estado explotando ya este tipo de información, como decíamos, Google es uno de los pioneros, Yahoo es otro de los pioneros, en este sentido, ¿sí? Entonces, nada más para hacer una analogía, lo que está sucediendo ahora es que hay una sola fuente de información con un gran volumen, estamos hablando como si fuera un lago, es el lago más grande del mundo, es el mar Castio, se considera mar, no lago, y pues finalmente son datos no procesados, ¿no? Son datos que tenemos nada más ahí estacionados de alguna forma, por lo regular incluso tenemos que responder preguntas, hay cosas que no sabemos, que nos gustaría obtener de la información que existe dentro de estos lagos de información, y que pues para este tipo de datos, las bases de datos relacionales tradicionales, pues no tienen mucho sentido, ¿no? Y no son escalables. Entonces, hay incluso algunas necesidades de hacer, análisis ad hoc, de hacer reportes, de hacer nuevamente, de utilizar ese conocimiento que ya se tiene sobre las tendencias de los datos, y cómo hacer incluso para balancear el costo de la información con el performance que se requiere para hacer esa exportación de información, ¿sí? Lo que nos estamos enfrentando es una sola enorme de información, que finalmente utilizarla hay que sacar el mayor provecho posible, para pues obtener algunas tomas de decisiones respecto a las necesidades del mercado, ¿no? Entonces, una de esas fuertes de información, por lo regular, a veces se mandan al archivo, simplemente o se desechan, algunas otras se aprovechan en esquemas de data warehouse o data maps, y finalmente, pues a veces las aplicaciones como los CRM y cosas así, están pidiendo a que en lugar de desechar esa información, estos datos, vamos a utilizarlos todos, vamos a concentrar toda la información, sigamos generando data maps a partir de la información que tenemos, sigamos utilizando estos esquemas de los lagos de datos para explotar la información, y sigamos de alguna forma explotando la información para también alimentar al data warehouse, ya que complementa esa información o esa infraestructura, ¿sí? Entonces, una de las cosas que no es Hadoop es que no reemplaza incluso las bases de datos, tiene una latencia enorme, es un mercado algo inmaduro todavía, pero que de alguna forma ya se está explotando con diferentes esquemas similares a los que ya se conocen ahora. Dentro de los esquemas incluso de análisis y explotación de información, parte de ello tiene que ver con la integración de los datos, como decíamos, hay diferentes fuentes de información que necesitamos explotar, algunos de esos procesos incluso hay que distribuirlos también, y la concentración es en algunos data markets, algunos data warehouse o algunas aplicaciones analíticas, ¿sí? Dentro de alguna forma lo que se tiene es nuevamente un bloque, es un proceso de integración, cómo hacer un descubrimiento de esa información por medio de reportes, por medio de dashboards, cómo hacer un análisis para la visualización de esos mismos datos, no es tan sencillo porque finalmente, del ejemplo que vimos en donde teníamos tres registros y cómo se divide, hacer un análisis de esa información, pues todavía hay un proceso alrededor de ello. Y este proceso se concentra nuevamente en estos tres bloques, en los que al final puedes tú hacer un análisis ya más profundo de cuanto a análisis predictivo de las tendencias que se tienen dentro de los datos que se están explotando. Entonces, nuevamente, dada la diferente infraestructura que existe tanto en datos no estructurados, semiestructurados, la explotación de los datos, el uso de la información por nuevas aplicaciones que están utilizando esquemas conocidos como SSQL, pero que tienden a utilizar esta información de manera estructurada, y cómo hacer incluso para combinarlo esos esquemas de información semiestructurados, no estructurados con las nuevas tecnologías, y las viejas tecnologías que se tenían de análisis y de información irrelacional para los datawebs. Toda esa información finalmente hay que explotarla, hay que generar reportes, y como decíamos, hay que hacer descubrimiento de análisis, y un análisis de todo este volumen, pues puede ser ya muy complejo. Algunos productos o un checklist incluso para hacer este análisis, si ustedes se fijan en la gráfica, existen logs, existen bases de datos, existen procesos de integración, los cuales nos van a llevar a utilizar estos procesos distribuidos, y a partir de eso, ¿cómo le hacemos para explotar la información, ya sea en datamask, por medio de un esquema de análisis de negocios ágil, o incluso por medio de lenguajes como lo que es Hype, la explotación de la información y la generación de reportes, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando nuevamente es una herramienta gráfica de extracción, transformación y carga, es lo que significa ETL, para manejar datos de Hadoop, dado los procesos de MapReduce, ¿cómo hacer estos procesos escalables, dado que obviamente se tienen diferentes equipos en los que se está como utilizando los procesos? ¿Cómo hacer incluso fácil el performance de las aplicaciones, que es escalable, que aún la respuesta del uso de la información sea rápida, efectiva o eficiente? ¿Cómo integrar todos estos datos de tal manera que Hadoop complemente los recursos existentes de la organización? ¿Cómo proveer incluso una aplicación BI, inteligencia de negocios que tenga toda la capacidad? También aquí estamos hablando no nada más de la nueva infraestructura, sino qué jugadores hay en el mercado que provean una sola solución que cubra toda la gama de necesidades que es la integración y el análisis de datos con sus procesos de limpieza. Y obviamente, pues desde el punto de vista de negocio, ¿cómo lo hacemos para que toda esa gama de recursos también sean económicamente feasibles? Entonces, en síntesis, y Pedro, no sé si quieras antes de pasar a este esquema a levantar la última encuesta, creo que teníamos una adicional. Se hizo junto con pegada con la anterior. Tenía dos preguntas, la de selección múltiple y la de que indicaran con un texto y que recibieran brevemente su proyecto de Big Data, si tiene un proyecto de Big Data actualmente. Ok, perfecto. Entonces, voy a pasar a las conclusiones. Sabemos que Hadoop es una esquema que ha facilitado incluso a las organizaciones a utilizar estos grandes volúmenes de información. No es algo de lo que nos vamos a deshacer, es algo que ya tenemos en la puerta y que tenemos que enfrentarlo, ¿no? De alguna forma, esa gráfica que ustedes ven del lado izquierdo de la persona viendo una ola tan grande, entonces, es cómo hacer para cubrir y superar esa ola, ¿no? La tendencia en el mercado no es de cerrar los ojos y decir que ya no existe LinkedIn y Facebook y Twitter y todas estas aplicaciones. Más bien es cómo lo utilizamos para sacarle el mayor provecho posible y cómo finalmente hacemos para que el provecho que le saquemos también sea de forma económica, eficiente, efectiva y que sea algo rentable y utilizable para la organización. Bien, Pedro, pues cualquier duda, yo creo que ahorita podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas, podemos abrir el foro y creo que podemos hacerlo un poco más interactivo. Perfecto, sí, gracias por la presentación, José Luis. Vamos a pasar a preguntas y respuestas. En realidad, digo, tú sabes que es un tema todavía que apenas empieza, especialmente en México, entonces, pues no hay mucho todavía conocimiento de lo que es, primero, Big Data y de las tecnologías de bajo, ¿no? ¿Por qué se requieren tecnologías diferentes? A lo mejor, sí ya, digo, sé que lo mencionaste en tu plática, pero si pudieras dar como una breve explicación entre cuates, explicando por qué, porque hay mucha gente que todavía no entiende eso, ¿por qué se necesita una forma diferente de analizar los datos? Y eso obviamente involucra tecnologías distintas. Ok, yo creo que a mí me ha pasado mucho, en algunos casos, cuando tengo un documento, cuando incluso estoy viendo algún documento, que por lo regular incluso empiezo a leer el documento y de repente me acuerdo de algo y hago referencia a otra cosa, entonces me voy a una página de web a buscar. Dentro de la página de web también empiezo a leer. Voy siguiendo ciertas ligas dentro de web y de ahí me regreso a un correo que tengo que mandar, dado que está relacionado con lo que estoy leyendo. A los dos días recibo cierta información respecto al mail que mandé y nuevamente tengo que tomar acción sobre la información que estoy recibiendo en cuanto a probablemente ventas o probablemente incluso un nuevo prospecto en los productos que estamos vendiendo. Entonces, ¿por qué es esa necesidad que se tiene de esta infraestructura y de hacer este análisis? No ha sido sencillo para, a lo largo de los años, darle estructura a la información. El desarrollar un data warehouse donde se concentran varias fuentes de información, pues por lo regular es hacer una extracción, hacer procesos de transformación y cargar. Y nuevamente, el ahorita tener datos nuevos de web presenta un reto nuevo, el volumen de información que se maneja es diferente y yo creo que nada más lo resumiría a esos tres puntos. El tipo de información es diferente, el volumen de información que recibimos es mucho mayor y la complejidad para utilizar los procesales de información es grande. Entonces, son esos tres aspectos que yo me llevaría en cuanto a por qué es que Hadoop y si la tecnología ahora requiere de esta nueva infraestructura. Número uno, los volúmenes de información. Número dos, la cantidad de información que recibimos en el tiempo respecto al volumen. Y número tres, la complejidad de la información que estamos recibiendo que ya no viene estructurada o que ya no es en base a datos relacionales. Perfecto, entonces, pues sí, resumiendo, el problema es distinto. Ya no estamos lidiando con datos de altas, bajas, cambios y catálogos en base de datos estructurados, sino que tenemos que lidiar con datos distintos que no solo están estructurados y que es un volumen muy grande y que se generan continuamente, que no podemos estar esperándonos a baches mensuales a estar analizándolos. ¿Correcto? Correcto, y yo creo que también traes un buen punto a colación, ¿no? El altas, bajas y cambios nuevamente sigue siendo transaccional. De ahí surgieron los data warehouse, como veíamos en este esquema histórico. Los warehouse tenían el sentido no nada más de sumarizar esa información de altas, bajas y cambios de diferentes sistemas. También ese sentido y el objetivo de lo que es MapReduce en esta implementación de Hadoop. Pero el volumen de información yo creo que lo volvió tan crítico ahora que ya ni siquiera un warehouse te ayuda a hacer una sumarización, una agregación de esos datos, ¿no? Ok. Por ahí nos preguntan... Si Hadoop viene a reemplazar la parte de BI que ya por defecto ofrece Pentaho. O sea, ¿cómo en la oferta de BI de Pentaho, cómo se integra Hadoop? Hadoop lo que hace... Pentaho lo que hace es utilizar Hadoop como una fuente de información más. No sé si vieron el esquema, me regreso rápido. Parte de ello es incluso que nosotros utilizamos esos procesos como fuente de información. El MapReduce, el sistema de archivo distribuido que define Hadoop también, puede ser fuente de nuestra información para nosotros. Y lo que estamos haciendo incluso es proveer las herramientas necesarias, no para que nos metamos a nivel ya de programación, en ese sentido hacer la llamada a las librerías o la llamada a las funciones para poder hacer la extracción, sino que nosotros ya proveemos los sistemas para hacer el mapeo de los datos, aplicar cierta lógica a la información, probablemente incluso hacer referencia a otras bases de datos, relacionales o no relacionales, y de ahí finalmente reducir la información, complementarla y reducir la información como para obtener ese tipo de respuesta. Y va en complemento incluso a que Hadoop lo que es su sistema distribuido comunitario, el cual la mayoría de la gente lo conoce como Kero, lo utilizan incluso como parte de ese procesamiento distribuido. No es de que se concentre la información. Uno de los grandes problemas de los data warehouse a lo largo de los años es que toda la información de los diferentes sistemas se concentraba en un solo lugar. Aquí lo que estamos haciendo es utilizar el esquema distribuido en diferentes equipos y cómo proveemos con Pentaho ese esquema distribuido para procesar esa información directamente de donde se encuentra. El reduce de esa información es el que también nosotros completamos, complementamos dentro de las herramientas de integración de Pentaho. Y a partir de ahí también viene la parte en cómo se explota, que es SQL o NoSQL, que es un SQL semiestructurado para explotar estas grandes fuentes de información. Por ahí nos preguntan si conoces ejemplos que podamos sentir más cercanos, digamos, y en México de análisis de Big Data que se esté haciendo. A lo mejor lo que también nos falta en México es sentir ejemplos más cercanos. Yo siento que, digo, típicamente cuando se habla de esto se dice, ah, pues Google lo hace, ¿no? Yahoo lo hace. Entonces todos decimos, ah, sí, pues estos son ellos, ¿no? Pero como que nos falta sentir, ok, ¿cómo mi empresa podría, qué tipo de cosas podría hacer, no? Y si, digo, a lo mejor no sé si conozcas dependencias de gobierno o empresas que estén ya aplicando, haciendo análisis de Big Data en México. Todavía no tengo conocimiento de alguna de las empresas. Sí te puedo platicar de un proyecto en el que me involucré hace algunos años. No voy a decir el nombre de la telefónica en México, pero es la telefónica más grande, de celulares. Y curiosamente lo que ellos quieren es de que cada uno de los esquemas de transmisión, lo que tienen que hacer es analizar la información. Digo, esta empresa utiliza Pentaho. Como lo utilizan es extraer la información de las diferentes centrales y de esas centrales tienen ellos que determinar de dónde salió, cuál es el número telefónico del cual se está haciendo la llamada y hacia dónde está dirigida esa llamada. No nada más eso, parte de los CDRs que se analizan, que así se le conoce, es que algunas de esas llamadas son de larga distancia, otras son locales, otras son atroncales, otras son utilizando otras empresas telefónicas, y eso desde el punto de vista organización implica para ellos diferentes esquemas de pago y de negociación también para el uso de la información que tienen en cuanto a pagar a proveedores. Entonces, tú levantas el teléfono, haces una llamada, probablemente sea local, desde tu celular a una red de otro proveedor. Probablemente sea desde el teléfono a Movistar, o a Claro, o a Vivo, cuestiones de ese tipo. Entonces, la empresa en este caso lo que hacía es tomar esa información, explotarla, procesarla, etcétera, etcétera. El procesamiento de la información, tú ya te imaginarás, son millones de llamadas diarias. Es difícil, incluso tenían dos equipos con los cuales estaban procesando la información en paralelo, y aún así se tardaban para un solo día alrededor de 42 horas en explotarlo. Entonces, es sumamente complejo el volumen tan grande que nuevamente no es económico manejarlo, y la cantidad de información se vuelve crítica. Y obviamente los tiempos de respuesta que necesitas para tomar una decisión. Hay otros proyectos similares, no quiere decir nuevamente que se hagan así en México, que se hagan así en Estados Unidos, son simplemente cuál es la necesidad de negocio. Y el otro proyecto del cual te puedo platicar es, frecuentemente a veces en México vemos caídas en la comunicación, en la infraestructura para proveer energía eléctrica. Y esto se debe a algo similar. Tienes diferentes equipos de diferentes proveedores, como Cine, como Hitachi, y como algunos otros incluso, que lo que hacen es ir concentrando la información de cómo se genera esa energía eléctrica, y eso lo tienen que ir procesando también para hacer lo que le llaman ahora las redes inteligentes de energía eléctrica. Entonces, en un proceso de energía eléctrica, ahora tú tienes la extracción, que puede ser alguna planta, alguna hidroeléctrica, alguna planta nuclear, tienes lo que es la transmisión de la energía, y tienes lo que es también la última milla. Y por lo regular la última milla es la que falla, dado que hay pérdida de energía eléctrica natural, o pérdida de energía eléctrica, dado que mucha gente a veces no paga, o incluso hay más consumo y no está planeada la capacidad de los transformadores para cubrir ciertas áreas o cierto volumen de energía eléctrica que se provee en ciertas áreas. Entonces, son dos casos. Probablemente el que vemos más seguido y el que sabemos más y el que conocemos más es Facebook, dado que lo utilizan en todo el mundo, pero Facebook provee también el mismo reto, ¿no? Cómo hacer de esa información algo efectivo y cómo sacarle provecho a esa información para las cuestiones operativas y de logística que necesitan, y cómo le hace Facebook, que ahora dentro de poco está pensando ser pública, para vender esa información. Si estamos hablando en áreas de marketing, probablemente tengamos una campaña publicitaria, todo lo que hace Televisa y TV Azteca o algunas otras televisoras en Latinoamérica es finalmente poner un comercial. Y luego miden el rating. Y resulta que el comercial, la medida del rating a lo que realmente les está generando en ventas a las empresas que están pagando por esos spots, no hay una medida al respecto. Y eso se debe nuevamente a que no existe la manera, hasta el momento todavía, de que se concentre la información de las campañas o de la publicidad que se genera en la televisión y cómo se mapea eso a ventas. Sí se hace, nada más que nuevamente es muy complejo. La mayoría de las empresas que tienen esta información les lleva a un mes de retraso poder hacer análisis para después tomar decisiones respecto a lo que están utilizando. Antes de, bueno, hay una pregunta específica de Ignacio Antonelli que nos pregunta cómo se pueden sacar data marks a partir de Hadoop. Y luego continúa su pregunta diciendo ¿Cómo debería cargar Hadoop a partir de una base de datos relacional para poder hacer lo mismo que con bases de datos relacionales al realizar queries multidimensionales? Ok. Ahí precisamente es que Hadoop es un complemento y es una infraestructura diferente, ¿no? Puede ser que Hadoop sea el que provea información a los data marks o al data warehouse. ¿Por qué finalmente la extracción de la información entre los diferentes sistemas distribuidos que se tienen se tienen que concentrar de alguna forma? Y el lenguaje que es, como decíamos, NoSQL es un lenguaje parecido a lo que es el SQL tradicional que conocemos, pero que de alguna forma nos permite lidiar con el esquema distribuido que presenta Hadoop. Entonces, muchas de las infraestructuras, de las implementaciones, de los esquemas que hemos visto ahora en el mercado tienden a utilizar NoSQL y la empresa alrededor de ello para explotar la información y complementar el data warehouse o complementar los data marks. Y de ahí, pues, obviamente la herramienta de análisis o BI o de inteligencia de negocios que quisieras utilizar. Ok. Me voy a atrever a poner en el chat la liga a un artículo que yo escribí justamente para el número que está ahorita en circulación que explica parte por parte toda la arquitectura tecnológica para armar un stack de Big Data. Entonces, para que entiendan mejor qué hace cada pieza y también, bueno, en el sitio de Pentaho hay papers que explican eso. Y, bueno, ahí nada más quería compartir con ustedes una pequeña anécdota que se dio hace unas semanas, se publicó en la revista Forbes, también para que pongamos en contexto el tipo de cosas que se pueden hacer al hacer análisis cruzado de todos los datos que tenemos disponibles. Entonces, salió que una cadena de tiendas de Estados Unidos, tipo Walmart, de hecho la cadena Target, pues, obviamente se pueden imaginar que hace muchísimo análisis, tiene muchísima información de todos sus clientes y ellos detectan muchos patrones de compra y básicamente saben cuando cuando una persona está próxima a tener hijos. Entonces, detectaron en base de análisis de datos que una de sus clientas iba a... pues, todo parecía indicar que estaba embarazada por su edad, por su comportamiento de compra y demás y se disparó un evento de negocio en el que se le envió... se le empezó a mandar folletería de cosas para bebés a su casa. El papá de la niña, era una niña de 16 años, el papá de la niña fue a reclamar a la tienda que por qué mandaban esa folletería a su casa. El gerente de la tienda se disculpó, dijo perdón y un par de semanas después el papá regresó a pedir disculpas que su hija sí estaba embarazada y él no sabía. Entonces, estamos llegando a casos en los que con los datos que hay disponibles, no solamente que nos dan los clientes, sino que podemos obtener de las fuentes de datos públicas, de los LinkedIn, de los Facebook, de los Twitter, se pueden hacer cruces súper complejos de información para obtener lo que se le llama insight, lo que se le llama conocimiento que podemos operar para nuestro negocio. Perdón por ahí el choro, el comercial, pero es una anécdota que sonó bastante en las últimas semanas. Y Pedro, como eso te puedes encontrar, digo, diferentes casos, diferentes ejemplos. Hace poco incluso hubo un artículo en el Wall Street Journal donde estaban precisamente hablando de cómo es que ahora la Bolsa de Valores de Estados Unidos estaba haciendo predicciones sobre el comportamiento en los diferentes verticales de mercado, dado algunos comentarios o tendencias que existen en la transaccionalidad de la información o incluso en los comentarios que existen sobre los analistas. Y tú te imaginarás que, número uno, el llevar un registro de las transacciones que se llevan al día de compra-venta de los diferentes stocks que existen en el mercado de las empresas y hacer un match de esa información con algún comentario que existe en una página de web o que alguien hizo en el web, etcétera, pues ahí es donde nuevamente empieza esa complejidad, empieza esa referencia, empieza ese análisis, empieza toda esa explotación. Haddad precisamente busca el... que es uno de los beneficios de Haddad, ¿no? Extraer esa información de hacerlo lo más fácil posible, lo más sencillo posible, dado que la cantidad de información es tan grande, distribuirla para hacerlo eficiente, porque finalmente lo que necesita es un tiempo de respuesta para obtener información al respecto rápido, ¿no? Bueno, se nos está acabando el tiempo. Hay muchas preguntas orientadas a cómo conocer más sobre esto y cómo empezar a utilizar Pentaho para hacer análisis de datos con Big Data. Están pidiendo tus datos de contacto, José Luis, y si nos los puedes compartir. Ay, creo que no los puse en la página. ¿Cómo se los paso? Aquí en el chat puedo escribir jcámara arroba pentaho.com También les recuerdo a todos que vamos a compartir esta presentación, la vamos a publicar en el sitio web, en la página con información de esta conferencia. Todas las preguntas que tienen y que están poniendo sobre ya muy específicas a Pentaho, se las vamos a pasar a José Luis para que pueda contactarlos a ustedes posteriormente. Varios ahí pusieron preguntas de, pues, me interesa comenzar, ¿cómo puedo, dónde puedo descargar esto? O por dónde arrancar, ¿no? O cómo, qué ventajas o diferencias tiene respecto a otras tecnologías competidoras. Entonces, toda esta información se la vamos a pasar a José Luis para que los pueda contactar y atender todas sus dudas. Muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias también a todos. Es un tema que sin duda, pues, hay mucho por hacer. Por ahí nada más vi una pregunta rápida, que si Big Data, que a los desarrolladores les convenía saber sobre Big Data. Definitivamente sí. De hecho, la carrera que está catalogada con más futuro para la próxima década es la carrera de Data Scientist, la profesión científico de datos, que se le llama Data Scientist. Y, bueno, así que si ustedes quieren estar vigentes y tener muy buenos trabajos desde la próxima década, les recomendamos mucho que le entren a esto, ¿verdad, José Luis? Sí, nuevamente, si nos regresamos a los 80, donde COD con su base de datos relacional revolucionó lo que es el mercado, pues, imagínense también lo que significa ahora toda esta nueva tendencia que es Big Data, ¿no? Es algo grande, es algo que nuevamente, como decía, no se va a ir de la noche a la mañana y va a seguir a lo largo de los años. Y la mayoría de las empresas a nivel mundial, créanme, están subutilizadas y necesitan tanta gente al respecto que es impresionante el mercado tal grande que hay para ello. En cuanto a skills de las personas, en cuanto a conocimiento de los productos y en cuanto al análisis de la información. Bueno, pues, muchas gracias a todos. Que ya nos faltan pocas sesiones, nos faltan cuatro pláticas el día de hoy. Muchas gracias a todos, muchas gracias a José Luis y a Pentaho por ser patrocinador de SG Virtual. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos.